Es el tercer encuentro de escritores con el nombre de La Ciudad en Llamas, organizado por el grupo literario Paco Urondo, de acá de Villa María, el grupo que está integrado, como te decía hace un ratito, por Susana Girado, Susana Sassetti, María Elena Tolosa, Fabiana León y yo, digamos los cinco, formamos este grupo. Y para esta fecha próxima, el 23 y 24 de agosto, precisamente, en las instalaciones del Centro Vasco, se va a desarrollar esta doble jornada, con la presencia de grandes poetas que vienen a visitarnos, en el caso de Jorge Adriel Madrazo, de Buenos Aires, Julia Magistratis, también de Buenos Aires, Marco Silver, de Capital, y Ramón Cignes, de Tucumán. Ellos vienen a presentar sus trabajos como invitados especiales, van a tener como un plus en su función dentro del encuentro. Pero después está abierto a todos los poetas que quieran participar, tenemos confirmaciones ya de gente de Mendoza, de Córdoba, de la provincia de Santa Fe. Para exponer. Claro, es un encuentro de escritores, este cuenta de rondas de lecturas, donde se van haciendo en diferentes etapas, todos van a tener posibilidades de leer sus trabajos, se van a presentar libros, y bueno, y es justamente eso, un encuentro es compartir y conocernos muchas veces. Y eso va a arrancar el sábado a las nueve de la mañana, y termina a las diez, once de la noche, hasta... Lo mismo que al día siguiente. No, y el domingo ya termina a las tres de la tarde, después del almuerzo ya los liberamos para que todo el mundo pueda volver, regresar a su casa. Ha habido un gran incremento en cuanto a, por así decirlo, poetas jóvenes, poetas nuevos, ¿no? Decimos jóvenes, no importa la edad, porque puede ser un poeta nuevo de 80 años, y uno de 25 que ya lleva 5 años escribiendo. O sea, poetas nuevos, hay muchos, hay muchos jóvenes, sí, y hay toda una movida creciente, interesante, en cuanto a formas estéticas y demás.